Domingo 5 Décimo de tiempo ordinario Primera lectura Lectura del primer libro de los reyes En aquellos días En aquellos días Cayó enfermo el hijo De la dueña de la casa Su mal fue agravándose Hasta el punto de que no le quedaba ya aliento Entonces la viuda Dijo a Elías ¿Qué hay entre tú y yo Hombre de Dios? ¿Has venido a recordarme mis faltas Y causar la muerte de mi hijo? Elías respondió Entrégame a tu hijo Lo tomó de su regazo Lo subió a la habitación de arriba Donde él vivía Y lo acostó en el lecho Luego Clamó al Señor diciendo Señor Dios mío Vas a hacer mal a la viuda Que me hospeda Causando La muerte De su hijo Luego se tendió Luego se tendió tres veces sobre el niño Y gritó al Señor Señor Dios mío Que el alma de este niño Vuelva a su cuerpo El Señor Escuchó el grito de Elías Y el alma del niño Volvió a su cuerpo Y el niño Volvió a la vida Tomó Elías al niño Lo bajó de la habitación de arriba Al interior de la casa Y se lo entregó a su madre Diciendo Mira Tu hijo está vivo La mujer dijo a Elías Ahora sé que eres Un hombre de Dios Y que la palabra del Señor Está de verdad En tu boca Palabra de Dios Salmo responsorial Te ensalzaré Señor Porque me has librado Te ensalzaré Señor Porque me has librado Y no has dejado Que mis enemigos Se rían de mí Señor Sacaste mi vida Del abismo Me hiciste revivir Cuando bajaba A la fosa Respondemos Te ensalzaré Señor Porque me has librado Tañed para el Señor Fieles suyos Celebrad el recuerdo De su nombre santo Su colera dura un instante Su bondad De por vida Al atardecer nos visita El llanto Por la mañana El júbilo Respondemos Te ensalzaré Señor Porque me has librado Escucha Señor Y ten piedad de mí Señor Socorreme Cambiaste Cambiaste Minuto En danzas Señor Dios mío Te daré gracias Por siempre Respondemos Te ensalzaré Señor Porque me has librado Segunda lectura Lectura de la carta Del apóstol San Pablo A los Gálatas Os hago saber hermanos Que el evangelio Anunciado por mí No es de origen humano Pues yo No lo he recibido Ni he aprendido De ningún hombre Sino por revelación De Jesucristo Porque habéis oído Hablar De mi pasada conducta En el judaísmo Con que saña Perseguía A la iglesia De Dios Y la asolaba Y aventajaba En el judaísmo A muchos de mi edad Y de mi raza Como defensor Muy celoso De las tradiciones De mis antepasados Pero cuando aquel Que me escogió Desde el seno De mi madre Y me llamó Por su gracia Se dignó Revelar A su hijo En mí Para que Lo anunciara Entre los gentiles No consulté Con hombres Ni subí A Jerusalén A ver los apóstoles Anteriores a mí Sino que Enseguida Me fui A Arabia Y volví A Damasco Después Pasados tres años Subí a Jerusalén Para conocer A Cefás Y permanecé Quince días Con él De los otros apóstoles No había ninguno Sino A Santiago El hermano Del Señor Palabra De Dios Aleluya 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 Un gran profeta Ha surgido Entre nosotros Dios Ha visitado A su pueblo Aleluya Aleluya Lectura del Santo Evangelio Según San Lucas En aquel tiempo Jesús se fue A una ciudad Llamada Naim Y caminaban Con él Sus discípulos Y muchos gentios Cuando se acercaba A la puerta De la ciudad Resultó que Se acaban A enterrar A un muerto Hijo único De su madre Que era viuda Y Un gentío Considerable De la ciudad La acompañaba Al verla El Señor Se compadeció De ella Y le dijo No llores Y acercándose A la taud Lo tocó Los que lo llevaban Se pararon Y dijo Muchacho A ti te digo Levántate Y el muerto Se incorporó Y empezó A hablar Y se lo entregó A su madre Todos Sobrecogidos De temor Daban gloria A Dios Diciendo Un gran profeta Ha surgido Entre nosotros Dios Ha visitado A su pueblo Este hecho Se divulgó Por toda Judea Y por toda La comarca Circundante Palabra Del Señor Accesito Tren Un gran profeta Cantar Por toda Un gran profeta De la vida De la vida De la vida De la vida Aléjada